El quejumbroso sollozo de la lluvia en los tejados de la añoranza Toda esa cadencia gemebunda y dulce a la vez fluye de un grupo de corazones lacerados que integran el conjunto musical Los Heraldos del Sarasara quienes son portadores de melodías subyugantes y desgarradoras que deleitan y conmueven el espíritu Desde las comarcas del romance y del dolor, desde ese lugar donde la imponente y silenciosa imagen del Sarasara parece hablarnos con voz telúrica, desde ese paradisíaco rinconcito de ensueños y retamales llamado Pausa, capital de la provincia Paucar del Sarasara Desde ahí mismito, emergen estos viajeros del huayno y del yaraví para entregarnos una alforja de canciones entrañables que nos harán alcanzar con los dedos un cantito de la exquisitez y el sano esparcimiento musical Despleguemos pues el telón de nuestro folcloro ayacuchano y dejemos pasar al escenario de nuestras vidas a este grupo de corazones palpitantes que llegan cual bandada de gorriones cantores a entregarnos la esencia sentimental de su arte